Para los delincuentes no hay Semana Santa, no hay Día Santos, no hay feriado. ¿Qué pasó en este local de cobranzas en Ceballos Cue? Francisco Ortiz, contanos. Estamos observando la manera en que ingresaban estos delincuentes durante la siesta de ayer, compañeros. Miren ustedes, primero atacan a una clienta que estaba en compañía de su hijo pequeño y luego ya van directamente a la zona de cajas para también amenazar a las empleadas. Este de vuelta es el momento en que ingresa el primero de los delincuentes amenazando, agarrando del cuello a esta mujer, quien se tira al suelo y agarra también entre brazos a su hijo para protegerlo de estos asaltantes. En menos de dos minutos logran tomar como rehenes a los empleados y a la clienta del lugar, sacan todo el dinero que había en la caja, cerca de 10 millones de guaraníes, y vuelven a escapar caminando de este sitio. Según los vecinos, habrían escapado finalmente a bordo de un taxi a pocas cuadras del lugar. Nosotros hablamos con el propietario y nos decía que es la tercera ocasión que son visitados por delincuentes en el barrio Ceballos Cuevo. Estamos viendo la tranquilidad con la que actúan estos asaltantes, porque son distintas cámaras. Uno de ellos ya en la zona de cajas, cargando todo el dinero. Otro está en otro sector del local, también vaciando otra caja registradora, mientras que el tercer cómplice actuaba prácticamente de campana, recorriendo todo el negocio y también mirando para que nadie ingrese al local. Luego ya cuando tienen el botín en mano, vuelven a salir caminando de este sitio y escapan del local, Juan Carlos. Es impresionante la tranquilidad con la que actuaron estos tres jóvenes, porque se presume que sería... En detalle el momento en que ingresan los tres delincuentes y uno de ellos, ya como mencionabas, se dirige hacia el fondo y otro directamente a donde está la cajera, mientras reducían a la cliente que también se encontraba en el lugar. Es así, ya tenían todo bien estudiado y estaban muy tranquilos estos jóvenes que se llevaron cerca de 10 millones de guaraníes. Todos ellos, miren ustedes, con una pistola o un revólver en mano. Los tres estaban armados, apuntaron, encañonaron a los trabajadores, los obligaron a arrojarse al suelo y ya luego se puede ver cómo salen caminando del lugar porque se presume que habían escapado finalmente en un taxi, según lo que dijeron los propios vecinos. Vamos a escuchar en esta primera nota al propietario del local, si te parece, Juan Carlos. Ahí podemos observar antes, Francisco, el momento en que se van y esto ocurría a plena luz del día, en una zona bastante comercial y concurrida, dentro de lo que pueda entenderse, de la concurrencia a esa hora. Otro dato muy importante. Este local se encuentra apenas a dos cuadras de la Comisaría 23 de Ceballos Cue. Ningún tipo de temor por parte de los delincuentes porque actuaron a plena luz del día. En una zona muy concurrida, muy transitada y a tan solamente dos cuadras de la Comisaría 23. Salen caminando como si nada, escapan del lugar y miren ustedes, esta persona encapuchada con el canguro rojo, después vemos el otro que va ya a la parte trasera, toman de rehenes a los empleados, también a esta clienta que estaba en compañía de su hijo y cargan el dinero en una mochila. Ahí vemos que la clienta se arroja al suelo y agarra automáticamente entre brazos a su hijo para poder protegerlo también. Ella también es víctima del asalto porque le llegan a quitar un dinero que ella estaba retirando en ese momento de la zona de atención y finalmente este es el momento en que salen estos asaltantes para poder escapar a bordo de un taxi, Juan Carlos. Vamos a la nota que mencionaba Francisco, adelante. Y bueno, a partir de ahí empezó a asustar a las chicas, todos tenían arma en mano y bueno, entonces evidentemente que ellos tienen las instrucciones de que eso, cuando pasan este tipo de cosas, lo más importante es la vida, la integridad física, entonces tienes que entregar todo lo que se tenga que entregar. Y bueno, eso fue lo que pasó. Duró un minuto solamente, un minuto duró el asalto. Vemos que había una clienta con su hijo pequeño también dentro del local que fueron víctimas estos delincuentes. Sí, lastimosamente en ese momento una persona, una señora estaba con su sobrino realmente, estaba en la caja haciendo una operación y bueno, como les dije, pasaron un susto muy grande. Y hacemos hincapié precisamente en ese video porque tenemos incluso ya con audio Francisco el momento en que la mujer protege al pequeño que estaba con ella allí en ese local comercial. Vamos. 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 ¡Alcá la mano! ¡Alcá la mano! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Alcá! ¡Alcá! ¡Alcá tu mano, acóstate! ¡Acóstate! ¡Ale, dale, acóstate rápido! Acuptate, acuptate, acuptate. Acuptate, acuptate. No, 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 no. No, 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 no. Está en el llanto de Francisco, en lo que revela el fuerte trauma. Dos minutos, decía el oficial. Dos eternos minutos para estas personas víctimas del asalto. Una imagen muy fuerte, Juan Carlos, muy fuerte por el momento que le tocó pasar a la clienta, a su hijo, a las empleadas, porque actuaron con mucha violencia estos delincuentes que en todo momento obligaban a la mujer a que alce las manos. Ella intentaba abrazar ahí a su pequeño hijo, le obligan a que levante los brazos y ahí vuelve a abrazar al pequeño ya para recostarse por completo en el suelo. También la empleada que estaba en el lugar es obligada a hacer lo mismo y en ese momento este tercer cómplice que estaba recorriendo por el negocio apuntaba en todo momento contra la clienta que estaba totalmente desprotegida. Miren ustedes, realmente una imagen muy fuerte porque tiene a su hijo en brazos, intenta taparle la cara para que no pueda observar nada también el pequeño y no se lleve un susto más grande teniendo en cuenta que estos asaltantes tenían pistolas en mano y por suerte, pero por suerte Juan Carlos, no llegaron a disparar. Bien, gracias por este informe Francisco, hasta luego.